En otro plano, cientos de amantes de fútbol se reunieron el domingo en la ciudad deportiva de Iván Zamorano para realizar un hecho inédito y histórico para el país al superar el desafío de dominar una pelota con la cabeza, todos al mismo tiempo, durante un mínimo de 5 segundos. Jaime Valdés, jugador de Colo-Colo, Cristian Álvarez, ex jugador de la Universidad Católica y el ex goleador de la Universidad de Chile, Diego Rivarola, también la volante nacional Anita Gutiérrez y un centenar de personas se hicieron posible esta hazaña. Ariel Levy, Rodrigo Gallina, las conductores de programas deportivos de televisión Magdalena Gran y Camila Estuardo también fueron parte del desafío, junto a destacados deportistas y personalidades ligadas al fútbol como el campeón latinoamericano de fútbol freestyle Diego Urzúa y la selección chilena de talla baja que fue recientemente campeona tras ganar a Argentina. El evento además contó con expertos estivistas que realizaron los más innovadores cambios de lucha de los asistentes además de demostraciones de fútbol freestyle, concursos y sorpresas. Gran actividad la que se realizó en la ciudad deportiva Iván Zaporano y por supuesto pasarlo bien, romper un récord y estar compartiendo en torno a un balón. Ya pedimos fábrica de campeones, por supuesto recordándoles que inmediatamente después viene Brasil.